José Felipe Rodríguez Calzada ¿A qué se dedicaba? A la venta de periódicos, a limón, lo que saliera para que yo ganara porque como tenía problemas en mis rodillas, pues no podía caminar bien con la rodilla izquierda y pues me dedicaba yo a entregar, a vender periódico desgraciadamente llegué a casa del señor este donde yo entregaba periódico por esto y el señor abrió la reja, salió su perrita y me mordió mi pie izquierdo me mordió dos dedos entonces como yo tengo el problema de retención de líquidos entonces no llegaba la sangre, me curaban pero no llegaba la sangre el señor me limpió con una servilleta la sangre donde me mordió el perro y me dio 200 pesos que para que yo me curara, que con eso ya me curaba yo vine a Similares, pagué para que me curaran y todo me cobraron 180 pesos en total con la consulta y todo me quedaron 20 pesos, como a los 8 días volví a ir con el señor yo no sé nada, ya te di y ya con esto ok, ni modos, entonces pues yo la verdad seguí trabajando porque yo tengo que pagar renta pagar luz, pagar agua, pagar mi lavado de ropa, mi comida, todo tengo que pagar acá y este, pues yo no podía quedarme sin trabajar yo tenía que trabajar para poder sobresalir de las deudas yo no quería endeudarme mucho pero pues desgraciadamente no fui, no fui y hasta que dejé de caminar ya me fui al hospital una muchacha me llevó al hospital, una enfermera me llevó al hospital y me dijo que pues que ya el doctor me dijo que ya el dedo estaba muerto ya estaba paleta, ya tenía cangrena ya me empezaron a hacer, como tengo seguro me empezaron a hacer tactos y aquí me pusieron una cosa con gel y me dijo que hasta acá ya estaba el hasta aquí ya estaba la cangrena y me dijo el cirujano pues lo que hay que hacer es cortarte la pierna porque si no ya no va a tener ya no vas a poder, esto se va a podrir más pues le digo pues ni modo, si hay que cortarlo ¿cómo va? pues me dijeron que yo pusiera una demanda y fui a la fiscalía pero en la fiscalía me dijeron que no me mandaron a justicia alternativa yo le dije a la licenciada que yo lo que quería era llegar a un pues algo que me ayude el señor del perro porque yo no tengo quien me ayude a mí entonces me dijo que no fui a verlo y me dijo con un licenciado por esto fui y me dijo que no, que ni me conoce o sea la señora igual años tiene que le estuve entregando vendiendo por esto y por esto años y resulta de que ahora me pasó esto y dijo que ni me conocen ¿cuál es la situación en la que vive hoy en día? pues pagar pagar y pues conseguir para comer no trabajo, no tengo dinero ¿su familia? es como si no tuviera padre mis hijos no, para nada no me ayudan en nada el único que me ayuda, que me venía a ver era Julio vive allá en es el único que me echa la mano mis hermanos son pobres y pues es el único que trabaja en un lavadero el otro trabaja en en Liverpool pero ese ni se lleva conmigo aquí estuvo unos días solo vino a chingarme comerse lo que me regalan y pues ya no le dije que ya no se puso a discutir conmigo mira yo no puedo estar haciendo corajes por favor déjame en paz ¿usted vive con alguien? no, yo solito ¿y eso? vienen las señoras a ayudarme para cocinar y y para que me haga mi comida nada más yo solito vivo yo solito vivo acá nadie más vive que conmigo ¿se ha acercado usted a alguna autoridad para solicitar algún tipo de ayuda? ¿o qué tipo de ayuda necesita también? pues ahora sí que la verdad lo que Dios me quieran regalar lo que me quieran regalar pues estoy de acuerdo yo lo que quiero es hablar con este señor me dijo la licenciada que me iban a apoyar para ver si este señor me ayuda con la prótesis y y una pensión que me puede pudiera dar él yo es lo que yo es lo único que le puedo pedir a Dios y a él ¿la licenciada hasta el momento cómo va con el proceso? pues el día 9 van a empezar a mandar la primera cita a él porque no se dijo que no va a presentarse que no él no sabe nada que ni me conoce yo se lo dije a la licenciada y me digo a la licenciada pues si le va a conocer vamos a a mandar tres citatudios si no se presenta lo vamos a mandar a la fiscalía ya en la fiscalía es otra cosa esta es la herramienta con la cual don José por 20 años se ganó la vida una de sus preocupaciones es ver qué modificaciones le puede hacer para seguir trabajando una persona con 74 años de edad que las circunstancias de vida lo ha puesto en una situación de aprieto hoy necesita ayuda de los vecinos necesita ayuda de algunas autoridades para que lo puedan asesorar y ver cómo puede él al menos solucionar este problema ver si lo puede indemnizar o ver si de alguna manera alguien puede ofrecerle algún tipo de trabajo para que el señor se pueda sostener ahora sí que una vez más recurrimos al noble corazón de las personas de Chetumal si usted tiene algo que pueda ayudarnos venga aquí a esta colonia de las Américas uno y aquí don José le va a recibir con los brazos abiertos es momento de ayudar y hay circunstancias a veces en las cuales uno pues no puede hacer nada al respecto más que solidarizarnos con los demás nos vemos a la próxima mi nombre es Francisco Villanueva para Taxi Vigía Gracias